qué tal miente youtube cómo están el día de hoy les traigo lo que es apple mac estudios vamos con el intro y comenzamos lo reconocemos estamos deseando probar a fondo este equipo de apple al fin y al cabo fue el producto que más expectación generó durante el evento que se celebró de esta marca el pasado 8 de marzo no obstante nuestra curiosidad tiene una motivación estrictamente técnica apple nos ha vendido este mac estudio como una propuesta para productividad y creación de contenidos ambiciosa y estamos deseando averiguar si realmente está a la altura de las expectativas además este es el primer ordenador de esta marca que incorpora el procesador m1 ultra un chip implementado sobre la misma micro arquitectura de las demás gpu de la familia m1 pero sobre el papel más potente que el m1 más que hasta ese momento reinaba en la cima de los procesadores de apple de hecho el chip m1 ultra es el resultado de la interconexión de dos m1 max utilizando una interfaz física que es capaz de alcanzar el ancho de banda máximo teórico de 2,5 terabytes esta cifra es una auténtica barbaridad apple mac estudio especificaciones técnicas en la imagen de la portada de este artículo podemos ver que el diseño del mac estudio está indestructiblemente inspirado en el mac mini de hecho especialmente calcados tienen la misma anchura de 197 milímetros y la misma profundidad de 197 milímetros solo difieren en la altura el mac estudio mide 95 milímetros frente a los 36 milímetros del mac mini y por supuesto en el peso el mac estudio con chip m1 max pesa 2,7 kilogramos mientras que el mac mini apenas rosa los 1,2 kilogramos el mac estudio es 59 milímetros más alto que el mac mini y la culpa la tiene el ventilador que se responsabiliza de mantener todos los componentes por debajo de un umbral máximo de temperatura el principal responsable de la mayor altura del mac estudio es el ventilador de grandes dimensiones que se responsabiliza de mantener todos los componentes de la placa del circuito impreso por debajo de su umbral máximo de temperatura aquí tenéis un aperitivo dedicado a este elemento para ir abriendo boca como veremos más adelante el sistema de refrigeración que ha puesto punto apple en este equipo cumple su cometido con éxito aunque es evidente que la eficiencia de los chips m1 ayuda la versión de base de mac estudio incorpora un procesador m1 más con 10 núcleos y 8 de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia una lógica gráfica integrada de 24 núcleos con 32 gb de memoria unificada y un ssd de 512 gb cuesta 2329 euros este equipo como he mencionado también está disponible con un procesador m1 ultra aunque su precio se dispara hasta alcanzar los 4629 euros en la versión más modesta que nos propone apple lo que desafortunadamente lo coloca fuera del alcance de muchos usuarios a lo que por sus prestaciones y teórica polivalencia este ordenador podría encajarles el modelo que hemos tenido la ocasión de probar integra un chip m1 más la versión con gpu de 24 núcleos 64 gb lp ddr5 6400 y una unidad ssd de 2 terabytes no está nada mal pero su precio se incrementa hasta los 3439 euros nos habría gustado analizar el mac estudio con el procesador m1 ultra pero quien sabe quizás se presenta una oportunidad en el futuro en cualquier caso como estamos a punto de comprobar la versión de este equipo que vamos a analizar merece que hablemos de ella largo y tendido os aseguramos que este más estudio no va a dejar a nadie indiferente unas pinceladas acerca del cerebro de este ordenador el chip m1 max tanto el procesador m1 más integrado en la versión del mac estudio que estamos a punto de analizar como los otros tres chips de la familia m1 el m1 el m1 pro y el m1 ultra parte una misma filosofía de diseño la misma micro arquitectura y también la misma tecnología de fabricación todos ellos están siendo producidos por el fabricante taiwanes de semiconductores de sms utilizando filo tolografía de 5 nanómetros el m1 más como hemos visto incorpora 10 núcleos 8 de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia así como una lógica gráfica de 24 núcleos este procesador también está disponible con una gpu de 32 núcleos por otro lado esta versión de mac estudio a la lógica de cpu y la gpu accede a un mapa de memoria principal unificada de tipo lp ddr 5 6 mil 400 con una capacidad de 64 y el mag estudio es el mac mini hiper vestimentado también en el estético el diseño y el acabado del mac estudio no nos ha dejado mar en para llevarlos ni siquiera una pequeña sorpresa y no lo han hecho por como podéis ver las fotografías que ilustran este artículo es casi idéntico a un mac mini como hemos visto un párrafo más arriba la única diferencia entre el recinto de ambos equipos reside en la considerablemente mayor altura del mac estudio no obstante a mí no me parece un error debido a que la fuerza estática y el minimalismo del mac mini me gusta mucho al igual que el mac mini el recinto del mac estudio está mecanizado completamente en aluminio la elección de este material responde tanto a la evidente intención de apple de posicionar sus productos en el segmento primo como de optimizar la refrigeración de los componentes del ordenador que disipa más energía en forma de calor en lo que se refiere a la calidad del mecanizado no tengo nada que objetar es objetivamente muy alta pero es una calidad a la que esta marca ya no tiene acostumbrado y que sin duda tiene un impacto tangible en el precio de sus productos además el recinto de este equipo compacto tiene una peculiaridad interesante el panel superior y los perfiles laterales están mecanizados en una única pieza que carece de juntas en esta fotografía de detalle podemos ver que la caja de aluminio de este ordenador compacto no tiene un solo tornillo a la vista ni siquiera en la base del mac estudio desde un punto de vista cualitativo que tenga o no tornillos visibles no es especialmente relevante pero esta característica refleja que esta marca continúa mínima continúa mimando mucho al acabado de sus propuestas un último apunte interesante como podemos intuir los pequeños orificios practicados en la base de aluminio de este ordenador compacto sirven para facilitar el intercambio de aire caliente procedente del interior del mar estudio por el aire a temperatura ambiente del exterior más adelante en la sesión que dedicamos a nuestras pruebas de rendimiento comprobaremos también si el sistema de refrigeración de este equipo está o no está o no a la altura así sí la conectividad de este equipo si está a la altura hace pocos días publicamos nuestro análisis del monitor estudio display que nos propone apple como compañero de fatiga de este mac estudio uno de los apartados que nos parece claramente mejorable es precisamente su conectividad y es que sigue exclusivamente a cuatro conectores en un formato usb-c que a nosotros nos han sabido a poco sin embargo en este ordenador nos ha dejado sabor de boca mucho más dulce en el panel trasero reside en cuatro conectores donde el por 4 en un formato usb-c capaces de trabajar en una velocidad de transferencia máxima máxima de 40 llegada por segundo un puerto y tener que formato rj 45 de 10 gigas dos puertos usb-c capaces de tipo a con una velocidad de transferencia máxima de 5 llegaba por segundo una salida hdmi 2.0 un conector para auriculares en forma jack de 3.5 milímetros no está mal sobre todo si tenemos presente que este mac estudio es un equipo muy compacto no obstante en mi opinión apple ha cometido un error en este ámbito y es que echó de menos la salida hdmi implementada en norma 2.1 la especificación 2.0 que es la que nos propone permite transportar hasta nuestro monitor señales de 2 mil 160 p de 60 g pero limita tanto la resolución como la frecuencia de refresco esto tiene una vocación profesional muy clara de lo que habría sido una buena idea que también nos permite entregar a nuestro monitor a través de la salida hdmi señales con una resolución de 7 mil 680 x 4 mil 320 pcl y 60 g hay profesionales que necesitan utilizar monitores 8k o bien de 3.840 x 1 mil 122 mil 160 puntos y 120 g a estas alturas un equipo con el precio que tiene el mac estudio debería integrar una toma de hmi 2.1 el panel delantero de este equipo no es diáfano en la fotografía de detalle podemos ver que incorpora dos puertos usb se trabaja a una velocidad de transferencia máxima de 10 gb y unas ranuras para tarjetas de almacenamiento sdx y hs2 por último en lo que se refiere a la conectividad inalámbrica nos propone wifi 6 y bruto 5.0 en combate da la talla vaya si la da y por fin llegamos a una de las sesiones más jugosas de este análisis este mac estudio es un equipo de sobremesa con la ambición de competir de tú a tú una mejor que con lo mejor que tienen actualmente intel y amd pero también resulta interesante no poner a prueba sólo fuerza bruta la propuesta de apple equipadas con un procesador m1 que hemos analizado hasta ahora nos han demostrado tener un rendimiento por varios excepcional por lo que importante también comprobamos si el chip m1 max sigue este mismo cambio bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete a darle like nos vemos en el próximo vídeo